Bueno, 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 vamos a grabarnos alguna buena mierda family friendly y a levantarnos unos dólares con el partner ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo footdraft Sí, estáis escuchando bien, footdraft, ya sé que hace muchísimo que no lo subo Pero hoy es un día especial, hoy es un día mágico, hoy es un día maravilloso porque tenemos dos finales Por una parte, la Copa del Rey, Barça a la vez y por la otra, en Inglaterra, FA Cup, Chelsea contra Arsenal Bueno, son dos partidos bastante interesantes y la idea de este footdraft es formar un equipo únicamente con jugadores de Chelsea, Arsenal, Alavés y Barça Os propongo que vosotros lo hagáis, que me dejéis en comentarios qué valoración conseguís También si me queréis mandar fotos por Twitter o por Instagram o por donde sea Pues ya sabéis, tenéis abajo en la caja de la descripción todas mis redes sociales, ¿de acuerdo? También deciros que ayer subí un vídeo muy fresco que lo estáis reventando muy bien ahí a likes y tal El de las lesiones random, os lo dejo también abajo por si lo queréis ver, por si ayer no lo visteis o lo que fuera Y nada, sin más dilación, vamos a de cariño Lo que voy a proponeros es, si llegamos a mil likes aquí y yo consigo llegar a la final del footdraft Que eso lo jugaré cuando tenga tiempo y tal, porque hoy no voy a jugarlo evidentemente Pero si veo qué tal, grabo la final y os la subo, ¿vale? Tenéis que llegar a mil likes, os lo pongo un poquitín difícil Sin más dilación, vamos a ponernos con el tema del draft Bueno chavales, esto empieza Lo primero, la formación Vamos a ver qué nos sale 3-4-1-2 4-1-2-1-2 sin extremos 4-5-1, no está mal 4-2-3-1, no me mola, no tiene extremos Y 5 defensas, pasamos Venga, vamos con la 4-5-1, chicos Y ya sabéis, jugadores solo de Alavés, Barça, Arsenal y o Chelsea Bueno, pues ni tan mal, ¿vale? Empezamos bien, empezamos con Ozil Empezamos con Messi También tenemos por ahí Acosta O sea que de 5 nos salieron 3 Bueno, vamos a pillar a Mesut, ¿vale? Porque Messi, bueno, hay más cartes Hay más variantes, o sea que de momento Pillamos a Mesut Vamos con el extremo derecho Bueno, medio derecho en este caso A ver qué nos sale por ahí Bueno Tottenham Leicester ¡Ah! Bueno, pillamos a Mare, ¿vale? Porque dentro de lo que cabe Que los que no sean de tal Que nos piden un poco de química A lo mejor si No me di cuenta y me pillo alguno que Que sí que estaba, pero bueno Vale, aquí Bayern O sea que vamos a pillar a Pereira Por lo mismo, por la química De momento, 1, ¿vale? Ta, ta, ta Manchester Oh, tío Bueno Nada, seguimos por ahí Sweeney Tiger Joder, empezó fuerte esto Pero me da a mí que no, ¿eh? Atleti Hostia Dieguin Castro, manes Bueno Vamos a pillar a A Muniain, ¿vale? Ya que no nos salió del Alavés Pues del Atleti Vamos con el lateral izquierdo ¡Va! De Berton Barça ¡Vamos ahí! Bien, bien, bien Tenemos un Jordi Alba Bien Bien, Jordi Alba Ahí Bien A ver qué nos sale por aquí Bien, ahí Ese David Luiz me encaja ¡Uf! Qué pena Mirad qué ramos más fresco Pero bueno Tenemos que pillar Chelsea Arsenal Alavés O Barça O sea que David Luiz ¡Pam! Pa' acá Que ni tan mal ¿Oíste? Vamos allá Siguiente ¡Ojo! ¡Hostia! El Tobi Alderweider Tots Tío ¡Hostia! Pues tenemos que pillar a John Terry Manes Tenemos que pillar a John Terry Con 34 de Pace Dae pa' ya John Bueno Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal De momento nos van saliendo del Chelsea Madrid Manchester Manchester Man City Uf Bueno Podemos pillar aquí Mancet O Manchester Bueno Vamos a pillar a Valencia Que tiene más ritmo Y Porteru A ver qué nos sale Vamos a ver Ahí Ta 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 Se Bueno Pillamos a Gómez Que por lo menos Nos pilla Química A ver Delantero De momento Del Alavés Como que Uy O si llega en Costa Dat Diego Costa Is Real Vale 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 Ahora Por los reservas Por los suplentes y tal A ver qué nos sale por aquí Ico Casillas Canterano O Lloris Bueno Pues pillamos a Lloris Para tener un banquillo ¿Vale? Pues bueno Por la media Ahí Que nos quede ahí Guapueli A ver qué más nos sale por aquí PSG Manchester Everton Ah Cago en la mar Bueno pues veis Pues lo mismo Por la media Aunque bueno Evidentemente No vamos a quitar a Jordi Alba Que nos vale para el juego este Venga Seguimos Bonucci Williams Oy 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 Dani Alves Hijo mío Ay 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 Esi Dani Alves Ay 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 Esi Dani Alves Ay madre mía Toti 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 Eh Bueno pues venga Pillamos a Dani Alves Y es más Voy a ponerlo ¿Sabes? Aunque nos baje la química Bueno no No nos baja la química No queremos Dejamos un banquillo también Estamos teniendo un banquillo muy potente Casi mejor el banquillo que los titulares Tottenham Tío Eriksen Joder Joder Bueno pues mira Este sí que lo que hago Yo pongo lo aquí tío Total que mata Quitaran Pereira Que no hay ni de uno ni de otro Venga va Vamos allá Ay Ni va Oh Tú Uno de la Alaves Kruk Méndez Vamos ahí Méndez titular Méndez titular Pam Ahí lo tienes Vamos uno de la Alaves Ojo eh Que ya tenemos uno de cada equipo El objetivo No está tan mal No está tan mal Qué buena tío No me lo esperaba para nada eh No me lo esperaba para nada tío Ahí un Tadic Hostia Qué buena Qué buena Díselo papu Sí 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 Hostia puta man Es hostia Santa hermano La madre que lo parió Tenemos a Suárez del Barça Tenemos a Alexis del Arsenal Y tenemos un Lamp Tots Más fresco que otro poco Vamos a pillar a Suárez Está clarísimo Pongo a Suárez aquí Y hago así Y así tenemos Otro más aquí del Bueno luego miramos Pero bueno de momento Para que vayan pillando Si tío hay los de Los equipos que nos interesen Venga va Oh Jips 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 Ay qué pena tío Bueno da igual Pillamos a Jips Y lo ponemos de lateral derecho tío Eh Lo importante es que sean De De los equipos Implicados en la salsa Radu Oh Arsenal Bien ahí Walcott Bien ahí Walcott Bien ahí Walcott Bien Vamos allá Walcott aquí Y Walcott Para adentro Pues por Mare Lo importante eso tíos Que sean de los que se jueguen Es la salsa De momento tíos Bueno voy a quitar a este Vale porque O sea Manes No me pegues mucho ahí Sabes No oye nada Culpa tuya Pero De momento tenemos Los cuatro de la defensa Barça Chelsea Chelsea Arsenal En el centro A la vez Chelsea Tottenham Arsenal Arsenal Y Barça O sea necesitaríamos un portero Que ya no nos va a salir Si nos salieron medio tío Serían diez jugadores O sea Ni tan mal ¿Sabes? O sea que bien 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 Hostia Hazarito Hermano Uuuu 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 Hostia Fábregas Nos encajaría Pam O sea Pam Ahí De medio centro Con toda la química Ahí Pero es que Hazar De 94 Es que Y es Hazar De 94 Díselo Bueno yo creo que va a pillar a Hazar Tío Y eso que para la química Y tal tío Puta vida Tete Vamos a pillar a Fábregas Anda Porque lo importante Es pillar química También No y es solo Salsear aquí Con les medies Pero bueno Ponemos aquí Uy que bien Uy que bien Díselo Si hago así Más dos Pum Bien 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 Bueno Pues ya tenemos Básicamente Todo excepto el porteru De los equipos que habíamos hablado Vamos a ver que más nos sale por aquí Liverpool Atleti Bueno Nada Tenemos ahí un saco ahí Para que quede Al carrer Y bueno El platita El platita Que mira Salió el porteru de Leibar Podría haber salido Otro del alavés Pero bueno No está tan mal No está tan mal Vamos a pillar a la Chapa Mongesti Que me gusta el nombre Bueno pues como podéis ver Poniendo Todos jugadores De De estos equipos Del Arsenal Chelsea A la vez Y Barça Nos sale Bueno pues un equipo Oye Bastante fresco Bastante Potente Y bastante sexy Podríamos mejorar la media O sea Lo que llena La química Por supuesto Simplemente Con por ejemplo Quitar aquí a tal Y meter a Svansteiger Si no me equivoco Ya subiría Bueno Subiría un punto Y luego yo que sé Mareth por Walcott Hostia Bueno pues pongo aquí a Diego Costa Y ya está Vale Ahí tendríamos 99 Más el entrenador Básicamente Daría Y si hago así No se pongo en 100 Pero bueno casi Casi Si hago así Mira ahí está 100 Vale Porque nos pilla Fabregas Con tal Así tendríamos química 100 Voy a pillar entrenador Damos una vuelta Y intentamos pillar química 100 Con los que tenemos por ahí Salseando No pero si no me sale Si no me sale uno de Lo que viene siendo La Premier Estamos jodidos hermano Liga Santander Con Lloris Que Lloris tiene 10 Liga nada Vancomer Bundes Bueno la Bundes Que no sube la media de Zilli De tal Pero tampoco vamos muy allá Brasil Bueno pues Pelegrino Que no sube la media de Alba Y de Y de Méndez Y pip 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 Ahí está Vale Tendríamos 187 Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta Para intentar que sean todos Jugadores De Arsenal Chelsea Barça Y Alavés Alavés Bueno Excepto al portero Evidentemente que Eso es lo más difícil Vale Tendríamos que quitar A Svansteiger Y a Mare Si quito de aquí a Mare Y pongo a Walcott Sigue bien Sigue bien la cosa Sigue bien Sigue pillando ahí Toda la salsa El tema Ya si quito aquí A Sweeney Que nos quita 10 puntos Tío Nos quita 10 puntos Quitar a Sweeney Si pongo aquí a Luis Suárez Da igual Pero 8 puntos Tío 8 puntos Quitando a Claro Es que De delantero Medio centro La cosa cambia La cosa cambia Y eso que Aún así Bueno Tienen perfect links Hay unos cuantos De Chelsea Bueno perfect sí Sobre todo con Fabregas Pero bueno Usando Únicamente Equipos que se la jueguen hoy Ya lo veis chicos 87-92 Con un cambio Ahí de nada Tendríamos un 187 Con 9 De 11 Titulares De los equipos Implicados En la salsa De hoy En los partidos De Copa Dicho esto Yo voy a dejarlo así Vale Me la juego Os propongo El reto 9 de 11 Titulares De Alavés Barça Arsenal Y Chelsea Con uno de Alavés Incluso Que yo creo que es lo más difícil Que te toque el de Alavés Os propongo que vosotros lo hagáis Que me mandéis fotos Que dejéis abajo comentarios Y que me digáis Cuál fue la mejor valoración Con el mayor número De jugadores posible En el 11 titular Y lo que os comenté chicos 1000 likes Y si llego a la final Con este equipo Pum Os lo subo Para ahí un poquitín de salsa Ahí abajo en los comentarios Mojaros con resultados Para el partido del Barça Y para el partido del Chelsea Vale A ver quién queréis que va a ganar Y recordaros 1000 likes Y si llego a la final Con este equipo Bastante sexy Pum Os lo subo Vale Venga A reventarlo Nos vemos Y adelante Y adelante manes Chao Tienes